Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarda el tablato, hermano, ministro Cristo Flaquino, en tu segmento, conociendo el mundo espiritual. No te muevas, siempre tenemos contenido edificante para usted y para su familia, pero no estoy solo. La compañía de una mujer de Dios, una unida, que carga una palabra profética, que siempre viene con palabras edificantes para usted. Dejaré mi hermana Teresa que te presente a esta bella audiencia. Dios te bendiga, hermanito, ¿qué tal? Amén. Dios te bendiga a cada uno de ustedes, les damos la bienvenida, le invitamos a que permanezcan hasta el final, porque esta palabra abrirá los ojos de tu entendimiento. Amén, amén. Y escuchando, recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se ahorra. Compartan esto para que YouTube pueda recomendar lo que es este video, bien edificante para el mundo entero. Teresa, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar un poco de lo que es el poder del acuerdo, las cosas que suceden cuando logramos ponernos de acuerdo. Para esto yo traje una base bíblica en la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, a la altura del verso 10. Dice así la palabra de mi Señor Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aleluya. Poderoso es el Señor. Hay cosas que suceden cuando logramos ponernos de acuerdo. La palabra registra que si dos se ponen de acuerdo, todo, oiga, todo. Y cuando la Biblia dice todo, yo lo creo. Cuando la Biblia dice todo, usted tiene que ponerse en atención. Todo lo que pidieran en la tierra será hecho en los cielos. Todo lo que ataran en la tierra será todo en los cielos. Y todo lo que desataran en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar lo mismo y hablar lo mismo? Esto es asunto de que el apóstol nos manda. Esto es un mandato. Dice, les ruego. Es una súplica que le estoy haciendo. Por favor, yo les ruego que estén perfectamente unidos. Porque dos personas pueden estar en un lugar, pero no están unidas. Aleluya. Dos personas pueden estar sentadas en un mismo lugar, pero no están de acuerdo. Dos personas pueden estar acostadas en la misma cama, pero no están pensando lo mismo. Tampoco están hablando lo mismo. Entonces, por eso es que hay promesas. Cuando logramos ponernos de acuerdo. Cuando logramos hablar lo mismo y pensar lo mismo. Quiero comentarte y a cada uno de ustedes que hay una victoria poderosa que el Señor alcanzó en su caminar en esta tierra. Y es que aunque muchos se pusieron de acuerdo en contra de él, lo perseguían, lo menespreciaban, no lo aceptaban, no recibían su doctrina, no recibían su palabra. Aleluya. Esto a él no lo preocupaba. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque él estaba de acuerdo con el que lo envió. Aleluya. Él decía siempre es que la palabra que yo le hablo no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, el Padre no me ha dejado solo. No me ha dejado solo porque yo hago lo que él me manda. Entonces hay un poder que se manifiesta, que se derrama cuando tú caminas de acuerdo con alguien. Entonces la palabra no te manda a ponerte de acuerdo con muchas personas. Dice que te pongas de acuerdo con uno, que si dos se ponen de acuerdo. Grandes cosas vamos a lograr. Grandes cosas se van a desatar. Aleluya. Y el ejemplo mayor que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba de acuerdo con el Padre. Él dice, yo le estoy hablando a ustedes, yo le estoy ministrando, le estoy predicando lo que yo escuché hablar del Padre. Aleluya. Entiende, entonces cuando en un matrimonio hay uno que está pensando en el carro, pero hay otro que está pensando en cambiar el apartamento. Entonces no hay un acuerdo, no hay una unidad, entiende, no hay un mismo hablar, no hay un mismo pensar. Aleluya. Y para una victoria, para alcanzar metas, para lograr metas, tenemos que pensar lo mismo, hablar lo mismo y hacer lo mismo. Aleluya. Hay algo que impacta mi vida. Sí. El Señor Jesucristo resucita el tercer día. Se le aparece por 40 días a sus discípulos, a los que lo siguieron, a los que él enseñó. Pero hay algo que él le dice, y es permanezcan unidos. Aleluya. Hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. O sea, no se aparten, permanezcan unidos, permanezcan esperando que el Espíritu Santo los bautice. Una vez ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, entonces me serán testigos. Aleluya. En Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Pero no se muevan de aquí, hasta. Dice la palabra del Señor que eran como 600 los que estaban esperando, la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. De esos 600 solo quedaron 120. Entonces, los 600 no se pusieron de acuerdo. Unos estaban esperando una cosa, pero otros estaban esperando otra. Wow. Unos estaban, gloria al Señor, orando por una cosa, pero otros estaban orando por otra cosa. Entonces, de 600 y pico, que queden 120, estamos hablando que 400 y pico, casi 500 se fueron. Y no pudieron recibir la promesa. ¿Por qué? Porque no lograron un acuerdo. Dios mío. Porque no lograron una unidad. Porque no lograron permanecer pensando lo mismo, hablando lo mismo y esperando lo mismo. Sin embargo, la palabra del Señor registra en el libro de los Hechos, capítulo 1, que estaban juntos unánimes. Estaban unánimes. Wow. Dios mío. Estaban juntos unánimes en un aposento alto. Los apóstoles, las mujeres que servían al Señor, la madre del Señor y sus hermanos. Oye esto. Al principio se habla de que ni los hermanos de Jesús crean en él. Los hermanos del Señor no creían en él. No creían en lo que él ministraba. No creían en su doctrina. De hecho, yo le hacía la... Le dijeron en una ocasión, cuando fueron invitados a la boda del Cordero, si alguien se quiere dar a conocer, si alguien quiere ser famoso, esta es tu oportunidad, este es tu momento. Vete y exhibete en esas bodas. Y le digo, váyanse ustedes porque mi hora todavía no ha llegado. O sea, no estamos de acuerdo. Ustedes están pensando algo, pero yo tengo un pensamiento conectado al que me mandó. Yo tengo que esperar que el que me mandó me dé la orden de hacer o no hacer. A la luz. O de no ir. Porque yo no me dirijo. A mí me dirige el que me envió. Y mi pensamiento está conectado con él. Él y yo somos uno. Por eso, muchas veces, cuando a él no lo recibían, cuando a él no lo aceptaban, gloria al Señor, él decía, es que si ustedes no conocen al Padre, no me pueden conocer a mí. Porque el Padre y yo somos uno. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. El que conoce al Padre, me conoce a mí. Pero como ustedes no conocen al Padre, no me aceptan, no me reciben y me quieren matar. Dios mío. Gloria al Señor. Ahí fue donde se desató la revuelca. Donde dijeron, este hombre tiene demonios. Demonios tiene. Él está hablando de que lo queremos matar. ¿Cuándo hemos hablado de matarlo? Entonces el Señor dice, si yo le estuviera hablando de mi misma voz, si yo le estuviera hablando lo que yo pienso, ustedes me aceptaran. Si viniera otra persona hablándole una doctrina rara, ustedes la aceptaran. Pero como lo que yo le estoy hablando, le estoy hablando del Padre que me envió, no me reciben. Mi palabra no haya cabida en ustedes. Ay, gloria. O sea, ustedes no se pueden hacer uno conmigo. Porque ni me conocen a mí, pero tampoco conocen al que me envió. Porque si lo conocieran a él, me aceptaran y me recibieran a mí. Sí. Porque todo lo que está escrito habla de mí. Sin embargo, mi palabra no haya cabida en ustedes. Ay, ay, ay. Entonces, por eso había tanta disensión. Por eso habían tantos pensamientos encontrados. Porque ellos no lo aceptaban. O sea, no encajaba con lo que ellos habían leído. Sin embargo, el Señor les dice, ustedes escudriñan la palabra porque ustedes entienden que ahí está la vida eterna. Wow. Pero yo soy la vida eterna y no me aceptan. Yo soy la vida eterna y no me reciben. Yo soy aquel de quien está escrito todo lo que está ahí. Y para que se cumpla lo que está ahí, ustedes tienen que recibirme a mí. Uf. Entonces, esto era producto de contienda, de persecución, de ataques. Pero esto no detenía el caminar del Señor. Esto no detenía la misión que él había venido, aleluya, a efectuar aquí en la tierra. Sino que a él solo le importaba estar de acuerdo con aquel que lo había enviado. Dios mío, padre. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 17, la palabra del Señor, él está delante de los discípulos. Ya estaba acercándose el tiempo donde él iba a ser entregado, donde iba a ser crucificado. Gloria al Señor. Y él está haciendo una oración al Padre. Él está haciendo una oración al Padre por aquellos que el Padre le había dado. Y el Señor dice, ellos eran del mundo, pero tú me los diste. Ellos estaban en el mundo, pero tú me lo diste. Ahora yo oro no por el mundo, sino por los que tú me diste del mundo. Wow. Aleluya. Yo te ruego que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Aleluya. Tú en ellos y ellos en ti, así como tú en mí y yo en ti somos uno. O sea, esa fue la última oración que el Señor hizo por sus discípulos antes de la muerte y resurrección. Antes de él volver a ocupar el lugar que tenía a la diestra del Padre. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no cuesta tanto ponernos de acuerdo? ¿Por qué no cuesta tanto pensar lo mismo y hacer lo mismo? Porque muchas veces, aunque estamos viviendo en un hogar, vemos muchos matrimonios, amados hermanos, que comenzaron bien, pero al tiempo ya no hay comprensión. Wow. Siempre hay algo que es muy usual cuando se presenta un divorcio y están divorciados por incompatibilidad de caracteres. Dios mío. O sea, eso quiere decir porque nunca se pudieron poner de acuerdo. Nunca pudieron hablar lo mismo, nunca pudieron pensar lo mismo. Entonces, para que un matrimonio sea efectivo, para que un matrimonio sea duradero, para que sea eficaz. Aleluya. Para que pueda permanecer para siempre conforme está escrito. Hay un mandato bíblico acerca del hombre y acerca de la mujer. Sabemos que lo primero que Satanás quiso destruir y quiso dividir fue el matrimonio. El primer matrimonio de Adán y de Eva. Satanás quiso traer disensión entre Adán y Eva. Aleluya. Gloria al Señor. Quiso traer división. Y es por eso que la palabra del Señor dice que cuando el Señor había creado todo, todos los animales que existían tenían una ayuda idónea. Tenían una pareja. Dice el Señor, pero no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que esté solo. Él necesita a alguien que lo ayude. Él necesita una ayuda idónea. Él necesita a alguien que esté a su lado. Y dice la palabra del Señor que trajo sueños sobre el hombre y que de la costilla del hombre sacó a la mujer. Cuando Adán despierta, que se encuentra con Eva, dice, wow, es carne de mi carne. Es hueso de mi hueso. O sea, ella y yo somos uno. Ella y yo somos lo mismo. Estamos hechos de lo mismo. ¿Entiende? Entonces él entendió que esta mujer se le había puesto al lado para que convivieran en un mutuo acuerdo. Aleluya. Para que convivieran en una unidad perfecta. Y esta unidad perfecta los iba a llevar a recibir todos los beneficios del reino. Entonces ahora elegimos pareja de la que no estamos seguros que esa es la persona que Dios tiene para mí. O que ese es el hombre que Dios tiene para mí. Entonces hacemos la cosa en nuestra voluntad conforme a lo que nuestros ojos ven, conforme a lo que nuestros ojos les gustan. Dios mío. Pero no tenemos una comunión con el Padre para recibir del Padre la aprobación o la desaprobación. Pero esa es la que yo quiero. Esa es la que me gusta. Esa es la que se ve bien. Esa es la que habla bonito. Esa es la que es profesional. Esa es la que rinde. Esa es la que llena todos los atributos que yo busco en una mujer. Pero llena los atributos que Dios busca en una mujer. Llena los atributos que Dios busca en un hombre. Entonces, hermanos, vemos que damos pasos apresurados sin esperar la aprobación de Dios. Sin esperar el visto bueno de Dios. Y esa es la que yo quiero y esa es la que yo quiero y esa es la que yo quiero. Y con ese que me voy a casar y con ese que me voy a casar y con ese que me voy a casar. Pero no se pusieron de acuerdo con Dios. No buscaron el aprobado de Dios. Y nos casamos. Que se da la boda. Una boda pomposa. Una boda que todo el mundo aportó, que todo el mundo bendigo. Pero ¿por qué al año se están divorciando ya? ¿Por qué antes del año ya no hay un mutuo acuerdo? ¿Por qué antes del año ya no es la misma con la que yo me casé? O ya no fue el mismo que yo tanto desee. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. No se hicieron uno para buscar la voluntad de Dios. Entonces, si Dios te reveló a ti, Dios también tiene que revelarme a mí. Escucha esto. Porque nos vamos a casar y la palabra del Señor dice que el divorcio vino por el corazón duro de los hombres. Que el divorcio vino por la dureza del corazón de los hombres. O sea, Dios nunca ha estado de acuerdo. Sino que la dureza del corazón del hombre, el ser tan difícil ponerse de acuerdo, ha venido en estos tiempos que en los cristianos, en el pueblo del Señor, se estén dando tantos divorcios, tantos desacuerdos, tantas divisiones. En el pueblo de Dios. Tantas exenciones. Entonces, amados hermanos, si estamos caminando conforme a la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y ya no serán dosis, sino que serán una sola carne. Entonces, ¿por qué tanto divorcio? ¿Por qué tantas disenciones? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué el hombre quiere servirle al Señor, pero la mujer lo que quiere es caminar conforme a la corriente de este mundo? O la mujer quiere servirle al Señor, pero el hombre lo que está es atado a la corriente de este mundo. Entonces, ahí entra lo que se llama yugos desiguales. ¿Por qué son yugos desiguales? Porque no piensan lo mismo. Una pregunta, ya que el tema está bien interesante, y hay mujeres que se están preguntando, ¿qué hago en ese caso? Por ejemplo, si el hombre se convierte, o sea, la mujer, o el hombre sin conversa, o la mujer sin conversa, entonces el hombre quiere casarse para tomar su oportunidad, parte de la iglesia, pero el hombre debe casarse con su pareja que vino del mundo. La Biblia dice, si la mujer decide quedarse con el hombre, que el hombre no la rechace. Entonces, si la mujer se invierte en batalla, hay una guerra en el hombre, el hombre le dice, sierva, yo quiero casarme, y ella se invierte con una batalla. ¿Qué haría en ese momento? No hace mucho, precisamente yo lancé un video sobre eso. Sí. Son tres vertientes, se dan tres vertientes en este caso. La primera vertiente es, si ya yo soy cristiana, si ya yo soy cristiano, si ya yo le sirvo al Señor, soy un hombre o soy una mujer, ya le sirvo al Señor, ¿verdad? O sea, lo ideal es que tú no te unas con un yugo desigual, porque es imposible que dos caminen juntos si no están de acuerdo. Lo dice la palabra del Señor y yo lo creo. Es imposible, dice la palabra, que dos caminen juntos si no están de acuerdo. Entonces, si ya usted es cristiano, si ya usted es cristiana, espera en el Señor, la que el Señor le señale, o el que el Señor le señale, pero dentro del pueblo del Señor. Porque cuando usted es cristiano, y se va al mundo a buscar a una persona del mundo, usted se está uniendo con un yugo desigual. O sea, no va a haber un acuerdo, no va a haber una unidad, siempre va a haber una disensión, porque uno va a estar detrás de una cosa y el otro va a estar detrás de otra. Entonces, cuando esta mujer se te active, que lo que quiera sea calle, que lo que quiera sea bebida, que lo que quiera sea mundo, entonces, ¿dónde va a estar el acuerdo? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, en este caso, espera en el Señor, no se desespere, ponga señales a Dios, separe ese tiempo con Dios, y Dios de alguna manera le va a servir, y le va a hacer saber cuál es la persona que tiene para usted. Pero es que no queremos esperar, amado. Esperen, por favor. No queremos esperar el tiempo de Dios, no queremos esperar el aprobado de Dios. Entonces, después se están dando estas situaciones, que yo no sepa que yo me casé, que yo no sé qué fue lo que yo hice, lo que pasa es que no esperaste el tiempo de Dios, no te hiciste uno con Dios a esperar el señalamiento de Dios, la aprobación o el rechazo de Dios, de si era o no era la persona. Pero se da el otro caso, amado hermano, que yo vengo a los pies del Señor, mi esposo no es cristiano, pero yo soy recién convertida. Sí. O mi esposa no es cristiano, pero yo soy recién convertida. La palabra del Señor dice, no yo, como dice el apóstol Pablo, que tú no debes dejar a tu esposo o a tu esposa, porque ¿qué sabes tú si el Señor, lo convierte a uno de los dos? Claro. Ahora, tú no puedes dejar a tu esposo, porque tú te recién convertiste, y él no es convertido. No es eso lo que dice la palabra del Señor, que lo deje. Dice que no lo deje. Wow. Ahora, si él consiente estar contigo, o si ella consiente estar contigo, si él está de acuerdo a que somos esposo, somos pareja, pero tú te convertiste, yo no, pero yo no quiero dejar a mi esposo, o yo no quiero dejar a mi esposa. Entonces, el que se convirtió, la palabra no lo manda a que lo deje. Uf. La palabra lo manda a que lo santifique, a que ore por él, a que intersala por él, a ver si Dios tiene misericordia y lo salva. Amén. Amén. Entonces, se dan dos casos diferentes. Ya yo tenía a mi pareja, yo vine a los pies del Señor, pero el Señor no me dice que lo deje, a menos que él quiera dejarme, o a menos que ella quiera dejarme. Sí. O sea, un acuerdo. Es lo mismo, como ya somos cristianos, estamos en el Evangelio, pero yo me quiero apartar con el Señor, yo quiero buscar presencia, yo quiero irme a la intimidad con el Señor. La Biblia dice que tiene que ponerte de acuerdo con tu esposo, o que tiene que ponerte de acuerdo con tu esposa, ¿para qué? Para que no den lugar al diablo. Aleluya. Pero hay personas, que son santos tan santos, que no se ponen de acuerdo con su esposo, o no se ponen de acuerdo con su esposa, y ni que se van de Cilicio, o se van para un monte, y se van de que 20 días, y dejaron al esposo solo, a la esposa sola, pero el esposo o la esposa no estaba de acuerdo, en lo que él se fuera. Entonces, ¿qué presencia tú vas a buscar? Aunque te vaya 20 días a un monte, aunque ayune 7 días sin nada, aunque hagas Cilicio 20 días, si tu esposo no está de acuerdo, o si tu esposa no está de acuerdo, no estás alimentando al hombre espiritual, estás alimentando a Satanás, porque Satanás está a la acecha, y ya sabe que hay un desacuerdo, ya sabe que tú no te pusiste de acuerdo con tu esposa, o con tu esposo. Entonces, eso que tú estás buscando, supuestamente para llenarte de presencia, para llenarte de Dios, para apartarte, pero tú dejaste un lío en tu casa. Tú dejaste a alguien que no estaba de acuerdo, y Satanás va a comenzar a administrar la mente de esta persona, Satanás va a comenzar a golpear a esta persona, en contra de ti, cuando tú vengas, tú lo que vas a encontrar es una disinción, tú lo que vas a encontrar es un lío, un problema, entonces no me hables a mí, que te estás llenando de Dios, lo que te estás llenando de presencia, si lo que vas a tener es un pleito en tu casa. Entonces, primero ponte de acuerdo, y cuando tú logres el aprobado de tu esposo o de tu esposa, entonces vete de silicio, entonces apártate, haz lo que tú tienes en tu corazón, pero de acuerdo con tu pareja, de acuerdo con tu esposo o con tu esposa, porque eso será agradable delante de los ojos de Dios, y no dará lugar al diablo. Dice la palabra, para que no deis lugar al diablo, si en mutuo acuerdo decidimos separarnos, o vamos a apartarnos los dos, ya somos cristianos los dos, entonces estamos de acuerdo, ahí sí funciona, ahí sí tú no le das lugar al diablo, porque todas las brechas te cerradas, entonces, punto número uno, para tú, venir a hacer guerra en el mundo espiritual, cuando tú te apartas, cuando tú te separas, en un monte, en tu casa, donde sea, tres días, siete días, veintiún días, tú tienes que tener toda la brecha cerrada, claro, tú tienes que tener toda la puerta cerrada, porque tú estás activando un mundo espiritual, entonces imagínate tú, que yo vivo en unión libre, fui yo que me convertí, pero el esposo mío todavía no se ha convertido, y yo me quiero ir para el monte tres días, pero yo estoy en fornicación, alaba, entonces, ¿a quién yo estoy alimentando? ¿Cuál es el espíritu que yo estoy alimentando? ¿Entienden? Entonces, vamos a esperar el tiempo de Dios, todo tiene su tiempo, y todo se hace bajo un orden, entonces, cuando yo regrese, yo estoy llena de Dios, supuestamente, hablando en lengua, y danzando, pero cuando yo vengo, me voy a acostar con mi esposo otra vez, yo estoy en fornicación, entonces, vamos a ponernos de acuerdo, porque las palabras son estatutos, son mandamientos, y para cada situación que a nosotros nos toque vivir, vamos a tener una palabra que nos va a direccionar, vamos a tener una palabra que nos va a enseñar, y que nos va a capacitar, entonces, amados hermanos, les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego, que se pongan de acuerdo, que piensen lo mismo, que hablen lo mismo, ahora, yo no sé, si nada más soy yo la que me he dado cuenta, de lo que está pasando en el pueblo de Dios, en estos tiempos, hay, declara eso ahí, hay unos que dicen que se puede hablar en lengua, hay otros que dicen que no se puede hablar en lengua, hay unos que dicen, que la bulla es desorden, hay otros que dicen, que si no hay fuego, no hay Espíritu Santo, o sea, no hay un acuerdo en el pueblo del Señor, no estamos hablando lo mismo, no estamos pensando lo mismo, no estamos haciendo lo mismo, entonces, por eso hay tantas iglesias divididas, por eso hay tantos pastores que no se hablan, por eso hay tantas iglesias que no confraternizan, bueno, porque no están de acuerdo, entonces la palabra dice, que el Señor viene a buscar una iglesia o dos iglesias, dice que viene a buscar una iglesia, sin manchas, sin arrugas, una iglesia, entonces para que el Señor venga a buscar una iglesia, y nos vayamos con el Señor, cuando preguntamos, quien se va con el Señor, levantamos las dos manos, todos nos vamos con el Señor, bien alta, pero estamos caminando en el acuerdo que Dios nos manda, estamos hablando lo mismo, estamos pensando lo mismo, estamos haciendo lo mismo, el pueblo está dividido en dos corrientes, ahora se habla de los liberales, y se habla de los tradicionales, ahora se habla de los rabacucos, y se habla de, o sea, esto no es lo que dice la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que él viene a buscar un pueblo, una iglesia, unido, pensando lo mismo, y hablando lo mismo, y haciendo lo mismo, hablaba ahorita de Pentecostés, y decía que 120 estaban juntos, juntos, unánimes, estaban juntos, unánimes, o sea, estaban juntos, pero de acuerdo, porque puede ser que estemos juntos, pero no estemos de acuerdo, cuando estaban juntos, unánimes, dice que descendió, el Espíritu Santo sobre ellos, y les repartió lengua de fuego, conforme el Espíritu, pero estaban unidos, pero estaban unidos, por eso recibieron la promesa, por eso descendió el Espíritu Santo, hablábamos de 600, y solamente 120 recibieron la promesa, porque permanecieron juntos, unánimes, juntos de acuerdo, amén, amén, entonces el Señor, el libro de Juan, capítulo 1, dice, que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios, aleluya, esto era en el principio, entonces en el principio, el Señor habló la palabra, declaró la palabra, y todo fue creado, por el poder de la palabra, entiende, pero después de esto, que el Señor viene a la tierra, entonces ese verbo, esa palabra que se habló, se hizo carne, aleluya, esa palabra se hizo carne, entonces la palabra del Señor, aleluya, nos manda, a que nos unamos, como uno solo, aleluya, como uno solo, para poder recibir, los beneficios que tiene el Padre, para su pueblo, entonces, diga amado, y hay una historia ahí, que quiero conectar, con respecto a lo que usted está hablando, y es la historia de, de lo que estaban haciendo la torre, de Babel, exactamente, dice que estaban todos unánime juntos, queriendo subir la torre, una culpa de bien arte, que sea bien reconocida y famosa, y si eso se hizo viral, que llegara hasta el cielo, que llegara hasta el cielo, entonces Dios vio, y descendió, y confundió el lenguaje, y eso pasa cuando tú estás unido, junto y de acuerdo, y que estaban unánime, en todo lo que estaban haciendo, entonces, si uno lleva eso, la vida espiritual de uno, y se pone de acuerdo, no solamente con una persona, sino también con tu Dios, y con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a fluir, en ti, de una manera impresionante, tú va a adquirirlo, con un cambio, y una sabiduría, pero muchas veces, no estamos de acuerdo, ni con nosotros mismos, y cuando tú no estás de acuerdo, con tu propósito, que Jehová te puso, y con tu ministerio, tú no vas a avanzar, y esto es lo que estamos viendo, hoy en día, en el pueblo, no hay acuerdo para nada, ni para orar, ni para llorar, ni para congregarnos, estamos de acuerdo, ni para hablar con una persona, no nos ponemos de acuerdo, muchas veces nosotros, lo que vamos a fracasar, ¿por qué? porque yo creo que es importante, si Jesús habló eso, y lo estableció la palabra, uno debe escuchar a la palabra, y ponerla en práctica, así es, muchas veces lo hablamos de boca, pero no con hecha, pero no caminamos, conforme a la palabra, entonces tenemos que nosotros, caminar de esa forma, porque el lema no es decirlo, el lema que es lo hará, es hacerlo, entonces, Jesús lo practicó, y Jesús lo hizo, y Jesús siempre habló de la unidad, el Padre y el Espíritu Santo son uno, y nosotros aquí, tenemos que ser uno, en contra del sistema, así es, Amado, esto es tan importante, lo que mencionas, del libro de Génesis, cuando está, este pueblo, dice que todo el pueblo, estaba de acuerdo, estaban pensando, y hablando lo mismo, o sea, ellos se dispusieron, porque cuando hay unidad, hay disposición, cuando hay acuerdo, hay disposición, entonces nadie puede, interferir, cuando hay una unidad, esto se vuelve como un muro, dice la palabra, y vio Dios, que estaban determinados, vio Dios, que estaban determinados, y tuvo que descender, oye, el poder del acuerdo, es tan grande, que ni Dios lo puede disolver, Dios mío, y el ejemplo más grande, es esto, esta cita bíblica, que tú, tocaste, el Señor no lo podía, impedir, de acuerdo, él no lo podía impedir, le dijo, y vio Dios, que estaban determinados, a hacerlo, y tuvo que descender, fíjese, que para el Señor, poder lograr, para el Señor, poder lograr, que no lo hicieran, tuvo que ponerlos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tuvo que ponerlos, hablar un idioma, diferente a cada uno, porque mientras, estaban hablando, lo mismo, ni Dios, lo podía dividir, Dios mío, suelta eso ahí, mientras estaban, hablando lo mismo, y pensando lo mismo, y en un común acuerdo, ni siquiera, Dios, los podía separar, porque acuérdate, que tenemos, un libre albedrío, acuérdate, que tenemos, una capacidad, de decidir, que hacemos, o que no hacemos, entonces, usted y yo, tenemos una capacidad, de escoger, de elegir, de decidir, de determinar, por eso, usted le sirve a Dios, si usted quiere, voluntariamente, entonces, cuando esta gente, se pusieron a una, el Señor, tuvo que descender, ponerlos a hablar, diferentes idiomas, para que no se entendieran, y para que no lograran hacer, lo que habían determinado hacer, wow, aleluya, poderoso es el Señor, entonces, en estos tiempos, amados hermanos, tenemos que aprender, el poder del acuerdo, aleluya, el poder del acuerdo, hay un poder, un poder sobrenatural, que trastorna, los infiernos, que trastorna al diablo, que trastorna a los demonios, por eso, cuando el Señor, estaba echando fuera, a un demonio, le dieron, este por Belzebú, está echando fuera, a ese demonio, ay padre, y el Señor le dijo, y si yo lo echo fuera, por Belzebú, por quien lo echan fuera, a los hijos de ustedes, porque en ese tiempo, se usaba el exorcismo, y los hijos de los sacerdotes, exorcizaban a las personas, pero el Señor le dice, un reino dividido, no prospera, una casa dividida, no prospera, o sea, o sea, Satanás, no puede echar fuera a Satanás, es imposible, es imposible, que una persona, endemoniada, pueda libertar, a otro endemoniado, ay, es imposible, que yo pueda echar fuera, una entidad demoníaca, una situación, que está pasando en mi casa, si yo no soy libre, José, para esto, yo tengo que, estar de acuerdo, el Señor dijo, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente, el reino de los cielos, se ha acercado, y yo estoy haciendo esto, porque estoy en unidad, con el que me envió, y él me da el poder, para que el demonio, salga fuera, y es tan fuerte, y lo llevo a colación, cuando Pablo y Sheila, lo meten preso en el calabozo, lo ponen en lo más profundo, lo ponen en el cepo, y dice que ellos, tenían atado la mano y los pies, y sabe que hizo Pablo y Sheila, se pusieron de acuerdo, y comenzaron a cantar, himnos de alabanza, y espirituales, dice que la cadena se rompió, vino de repente de Dios, que removió la cárcel, entonces, lo que produce, tú ponerte de acuerdo, adorando a Dios, es que la cadena se rompa, así es, se vaya la opresión, la malicia, cualquier cosa, cualquier atmósfera negativa, cuando tú comienzas a adorar, en el espíritu, a Dios, algo sucede en el lugar, pero tenemos personas, que no se ponen de acuerdo, ni aún viviendo en su misma casa, así es, una guerra, y tú ves que no te entiendes, con tu esposa, algo está pasando, en el mundo espiritual, abre los ojos, ponte de acuerdo, mi amor, tranquila, no ha pasado nada, vamos a morar, vamos a interse de que, perdóname Dios mío, porque usted tiene que ser sabio, pero, usted se da a confundir, del enemigo, así que, abra los ojos espirituales, porque el Espíritu Santo, te da lo que es, el discernimiento espiritual, para que tú puedas percibir, lo que es físico, y lo que es espiritual, pero muchas veces, la madurez, la falta de madurez, no hace que uno entienda, lo que está pasando en el momento, y yo siempre he dicho, lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después, ¿cómo tú me puedes explicar a mí, que yo soy cristiana, mi esposo es cristiano, pero nunca oramos juntos en la casa? ¿Cómo sí, cómo sí, explícame eso aquí, yo conozco de casos, y hay miles y miles de casos, y miles y miles de personas, me van a escuchar, y se van a identificar, con esto que yo estoy diciendo, somos cristianos en la casa, pero no oramos juntos, me voy, vámonos, entonces la Biblia mía dice, la mía, la mía, la reina Valera que yo tengo, dice, que el sacerdote de la casa, es el esposo, y que el sacerdote de la casa, es la cabeza espiritual de la casa, entonces, ¿cómo es que somos cristianos los dos, y no nos podemos tomar de la mano, para orar antes de acostarnos, o para orar cuando nos levantamos, o para orar en la noche, entonces, si no hay un acuerdo, en el mundo espiritual, nunca van a dejar, de suceder las cosas que suceden, nunca se va a organizar el desorden, entonces, cuando esto sucede, siempre hay un desorden en el hogar, porque siempre hay uno que jala para la derecha, pero hay otro que jala para la izquierda, y somos cristianos los dos, entonces, ¿cómo tú me explicas a mí, que tú y yo somos cristianos, mi esposo es pastor, y mi esposo se fue para el culto, pero estoy enojado con la esposa, entonces, ¿cómo tú me explicas eso a mí, que yo voy a ir a ministrar a las ovejas de mi padre, yo voy a ministrar al rey de Dios, pero tengo una situación con mi esposo en la casa, yo entiendo que antes de tú irte para la iglesia, tienes que resolver esa situación con tu esposo en la casa, o tú tienes que resolver esa situación con tu esposo en la casa, entonces, tienes que ponerte de acuerdo primero, porque ya tú dejaste una brecha abierta, y Satanás aprovecha la brechita más pequeña, que tú no te puedes imaginar, para hacerte el lío más grande, que tú tampoco te puedas imaginar, cuídate, entonces, si usted es pastor, y usted tiene una situación con su esposa, póngase de acuerdo con su esposa, póngase de acuerdo con su esposo, pastora, antes de usted ir a ministrar, antes de usted ir a hablar de parte de Dios, porque, Teresa, dile, dile, Dios te está hablando, la Biblia dice, gloria al Señor, la Biblia dice, que si yo no puedo administrar primero mi casa, ¿cómo yo voy a administrar la casa del Señor? imposible, si yo no puedo ponerme de acuerdo, con dos o tres que viven en mi casa, ¿cómo me voy a poner de acuerdo con cien que se congregan en la iglesia? bueno, 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 se fueron, gloria al Señor, ¿a serio esto? entonces, es un ruego que el apóstol Pablo le hace a la iglesia, ya he escuchado que hay disensiones, entonces, donde está un pleito, un chisme, una murmuración, una crítica, el Espíritu Santo hace rato que se fue, hace rato, entonces, donde no está el Espíritu de Dios, no hay unidad, la Biblia dice, que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, allí hay libertad, entonces, allí tenemos que ponernos de acuerdo, ¿por qué? porque el Espíritu Santo no va a aplaudir, donde hay división, no hay Espíritu Santo, ¿entiendes? el Espíritu Santo se fue, entonces, tenemos que estar juntos, unánimes, pensando lo mismo, hablando lo mismo, haciendo lo mismo, somos cristianos, vamos a determinar un tiempo, yo sé que hay trabajo, yo sé que hay situaciones, pero también tiene que haber un tiempo para Dios, porque si no, por eso es que no salgo de una, por eso es que no se resuelve nada, por eso es que no salimos a flote con nada, porque es que no hemos logrado ponernos de acuerdo, no hemos logrado hacernos uno, aleluya, poderoso es el Señor, entonces, no salgas a buscar un yugo, desigual, espera en Dios, ya te he convertido, espérate, que Dios puede hacer cosas grandes, Dios hace maravillas, y nos damos cuenta, que donde quiera, en la palabra, tenemos ejemplos, de personas que lograron ponerse de acuerdo, y que lo que vino fue un terremoto, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, dice que se armó un terremoto tan grande, que toda la ciudad, oiga esto, toda la ciudad se agolpó, a ver que era lo que estaba pasando, porque cuando nos ponemos de acuerdo en el Señor, entonces el Señor se derrama, y comienza a provocar, comienza a producir terremotos, cuando viene un terremoto, ¿qué pasa? Los cimientos se sacuden, se estremecen, o sea, todo lo que no es de Dios, cae por tierra, todo lo que no es de Dios, tiene que deshacerse, entonces viene un terremoto de Dios, a deshacer todo lo que estaba haciendo guerra, todo lo que estaba ahí, amados hermanos, ¿qué pasó? Cuando comenzaron a perseguir a los apóstoles, se pusieron de acuerdo, se metieron a un aposento alto, vinieron y les rogaron al Señor, danos de nuevo, danos autoridad, queremos predicar tu palabra, mire, estamos siendo perseguidos, tú eres el Dios todopoderoso, dice que no habían terminado de orar, cuando se produjo un terremoto en aquel lugar, y fueron llenos del Espíritu Santo, y salieron de ahí, llenos del Espíritu Santo, a seguir predicando la palabra del Señor. Y muchas veces me da pena, yo, viviendo en las iglesias, como esta hora, como que no se ponen de acuerdo, ni para adorar a Dios, van a la iglesia, se sienten en una silla, y ya, esperando la hora que terminan el culto, y no adoran, que mandarlos abotezando, y tiran sus sueños, y digo, eso da pena, entonces, ¿cómo es posible que tú vas a decir a la iglesia, no adora a Dios, a ti es que obligaste, levanta la mano, a esto, y digo yo, ¿y qué es lo que está pasando en la iglesia? Y el pueblo no está de acuerdo, y quién es que yo va a descienda, que le dé bendiciones, que le dé casa, que le dé esposo, pero qué es que yo va a tener a mandar a ti, si tú no te pones de acuerdo con él. Entonces, hay una desunión en el pueblo, a la hora de ir al culto, a adorar a Dios, al culto no se va a perder tiempo, al culto se va a adorar la presencia del Señor. Lo que pasa es que al culto, lo que estamos llevando es nuestro cansancio, al culto lo que estamos llevando es la fatiga del día, al culto lo que estamos llevando, es la carga del esposo, o la carga del esposo. Entonces, cuando vamos a la iglesia, acuérdate, que Ana duró muchos años yendo a la iglesia, yendo al culto cada año, supuestamente, a hacer el culto a Jehová, pero estaba irritada, estaba amargada, estaba enojada, porque había una penina que vivía apoyándolas, había una penina que vivía golpeándolas. Entonces, así hay muchas Anas en este tiempo, que no se han puesto de acuerdo con Dios, y van al culto enojada, irritada, amargada, cansada, fatigada, del día a día, de la carga del día, de los muchachos que no me dan un espacio, del esposo que no me ayuda, del trabajo que no me da un break, que no me da un tiempo. Entonces, esto es lo que llevamos al culto, y lo que estamos en loco, que se termine el culto abotezando, recostado en un asiento, mirando como el hermanito vino vestido, mirando a ver si el pastor se equivoca, ¿por qué? Porque todas estas cargas, lo que hacen es que nos desconectan, nos desenfocan, no nos permiten tener una comunión, no nos permiten tener una unidad con el Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo, y nos vamos del culto igualito como vinimos. Ahora, cuando esta mujer logró cambiar de actitud, cuando esta mujer logró desgarrar su alma, delante del altar, a ver si su situación cambiaba, a ver si ella lograba embarazarse y parir, porque cómo es que usted y yo vamos a durar tiempo en la iglesia, hermano, y no vamos a lograr que nadie ni siquiera se convierta, o no vamos a llevar un amigo, no vamos a llevar un invitado, vamos como para cumplir, para cumplir con un horario, o para cumplir con el pastor, pero hoy Dios está agradado, tú estás en comunión con Dios, tú estás siendo uno con Dios, entonces hermano, vamos a seguir cargados, turbados, confundidos, de acá para allá, y de allá para acá, cambiando de iglesia, porque ese otro asunto, que yo no saco el espacio, yo no saco el tiempo, para ponerme de acuerdo, para intimar con Dios, para hacerme uno con Dios, para dejar que el Espíritu Santo me revele, me guíe, me dirige, me capacite, y yo quiero cambiar el mundo entero, pero yo no hago nada para cambiar, uf, habló por mil años, entonces yo quiero que todo el mundo sea como yo soy, oh, como, y yo quiero que todo el mundo actúe como yo actúo, pero yo no me vengo delante del Señor, a preguntarle, que tengo que cambiar, que yo estoy haciendo mal, porque yo no logro ponerme de acuerdo con la Presidenta de Damas, porque yo no logro ponerme de acuerdo con mi pastor, porque yo nada más veo los defectos del pastor, pero yo no veo los defectos míos, yo nada más veo los defectos de la Presidenta de la Damas, pero yo no veo los defectos míos, entonces yo no veo el esfuerzo que ella está haciendo, para traer unidad a la iglesia, yo lo que veo es, que yo no soy una oveja, soy una cabra, ay, ay, entonces vamos a examinarnos, vamos a desprendernos, vamos a arrancarnos, todo aquello, que no nos deja ser uno en la iglesia, al grupo que pertenece, si usted pertenece a la alabanza, procure la unidad en la alabanza, si usted pertenece a los caballeros, procure la unidad en los caballeros, si usted pertenece a los jóvenes, procure la unidad en los jóvenes, si usted ya escuchó, lo que el pastor dijo, únase con el pastor, a ese proyecto, a esa visión, a gente que son core, me entendiste, entonces cuando usted, como decimos en buen dominicano, cuando usted jala para su lado, y yo jalo para mi lado, nunca va a haber unidad, entonces yo le voy a hablar a usted, de que este es un principio tan poderoso, el poder del acuerdo, es un principio tan poderoso, que alguien más sagaz que usted, lo está poniendo en práctica, y la iglesia no lo está poniendo en práctica, cuando el señor declaró este principio, que cuando le dijeron que por verse bueno, dijo no, un reino dividido no prospera, yo lo he hecho fuera por el dedo de Dios, y porque el reino se está manifestando en este lugar, Satanás escribió ese principio, y es por eso que Satanás se pone de acuerdo, con sus secuaces, para debaratar un hogar, para cerrar una iglesia, para hacer descarriar un pastor, para hacer que fornije una pastora, porque él sabe, que donde no hay acuerdo, no hay victoria, donde no hay acuerdo, no hay poder de Dios, donde no hay acuerdo, no hay derramamiento del Espíritu Santo, donde no hay acuerdo, no hay victoria en el hogar, donde no hay acuerdo, no hay conversión de los hijos, entonces todas estas cosas, van a pasar, van a suceder, cuando logremos experimentar el poder del acuerdo, Satanás está usando este principio, y le está dando muchos resultados amados, usted ve personas, que suben, y que suben a la cima, pero dentro de un mes, usted dice, pero donde está el evangelista, donde está el profeta, estaba caminando, conforme a su propia concupiscencia, pero nunca caminó en un acuerdo con Dios, y llegó un momento, donde se envaneció, llegó un momento, donde se enorgulleció tanto, que ya él no necesitaba a Dios, llegó un momento, donde el orgullo fue tan fuerte, que ya se le olvidó de donde Dios lo sacó, y ya la unción es tan grande, y el poder es tan grande, y la agenda está tan llena, que no hay espacio para comunión, que no hay espacio para unidad, que no hay espacio para yo venir a escuchar, que es lo que Dios quiere que yo haga, a donde Dios quiere que yo vaya, no, la agenda está llena y punto, la agenda está llena y yo tengo que cumplir, pero el que la agenda esté llena, no quiere decir, que tú estás en comunión con Dios, que tú estás en mutuo acuerdo con Dios, que tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, que estás haciendo lo que tú quieres hacer, para satisfacer tu ego, para cumplir con una agenda, y para quedar bien con los hombres, pero esto no te garantiza la vida eterna, esto no te garantiza que Dios está caminando contigo, lo que te garantiza que Dios está caminando contigo, es que te pongas de acuerdo con él, que camines en un común acuerdo con él, aleluya, que donde él vaya, tú vayas, que donde tú vayas, él sea el que se ha visto a través de ti, él sea el que ministre a través de ti, porque donde tú caminas con Dios, y Dios camina contigo, tienen que producirse cambios. Y yo creo que esta generación, hay que darle un consejo bien grande, porque muchas veces, yo nunca voy a mirar a una gente, que yo no voy a estar de acuerdo, porque una persona que está de acuerdo, nunca va a estar en la realidad, ni la verdad, con una persona que está estableciendo, ¿no me entiendes? Por ejemplo, en el caso de Coré, Coré hizo meter una rebelión, nunca se ha puesto de acuerdo con el líder, como dice, esto es Jehová, Jehová hizo que la tierra se lo trague, entonces, tenemos gente que se parecen a Coré, pero que manifiestan, no entiendan, nunca están de acuerdo, quieren hacer lo que ellos quieran. Yo no tengo que ir al pastor, porque Jehová me usa más a mí que al pastor. ¿Cómo? Entonces, ¿tú estás seguro que Jehová que te está usando? Si tú no le estás obedeciendo a tu pastor, porque ya tú te crees más grande que tu pastor, y es Jehová que te está usando. Hay gente que por un don que se hacen creer que son grandes. Grande Jehová, grande Dios. Nunca le entregue una poesía a una gente arrogante, y una gente orgullosa. No, porque hay gente que mientras están en el proceso, mientras están en el silicio, mientras están en el redil de atrás, son humildes. Muchísimas. Supuestamente humildes, pero eso siempre estaba ahí guardado. No lo quebrantó, no lo entregó, no se lo presentó a Dios. Entonces, hacía ayuno, hacía silicio, oraba cuatro horas y cinco horas, pero ese orgullo estaba guardado ahí. Para tú conocer a la persona, conécelo en el tiempo que tienen todos. ¿Eh? Para tú conocer a una persona, o saber que es humilde, tú lo vas a conocer cuando esté en la cima. ¿Te entiendes? O sea, en el proceso todo el mundo es humilde. No, en el redil de atrás todo el mundo es humilde. Cuando estamos con las ovejas, todos somos humildes. Ahora, cuando la gente está llena, vamos a ver si tú sigues siendo tan humilde. Cuando todo el mundo te aplaude, vamos a ver si tú sigues siendo tan humilde. Vamos a ver si es verdad que te vas a seguir dejando dirigir y dejando enseñar. Hay gente que se la sabe en todas, que no hay nadie que le enseñe. Así mismo. Y no hay nadie que le aconseje, porque ya ellos son los súper sabios. Pero la Biblia dice que el que cree saber algo, aún no sabe nada como tiene que saberlo. De verdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos comenzando bien, pero terminando mal. Ahí sí. Estamos comenzando en el espíritu, pero estamos terminando en la carne. Estamos siendo muy mansitos, muy tranquilitos, hasta que Dios se glorifique a través de nosotros. Ya nos olvidamos de la comunión, ya nos olvidamos de la voz de Dios, ya nos olvidamos de la dirección del Espíritu Santo. Entonces, comenzamos a dar pasos a nuestra manera, a nuestra forma, y dejamos al Espíritu Santo de disciplina. Gloria al Señor. Mi gente, esto está serio. Este tema, yo sé que mucha gente va a aprender bastante, lo va a poner en práctica. Recuerda acerca de esto, el poder, de la unidad y del acuerdo. Aquellos que están en acuerdo, no solamente con los seres humanos, sino primeramente con Dios, porque hay gente que se pone de acuerdo con los humanos, pero no con Dios. Hay gente que valora más su posición, que la relación con Dios. Saúl. Para que no te pase como Saúl, quiso cuidar la posición, pero no obedeció a Dios. Así que póngase de acuerdo con Dios primeramente, porque si te pones de acuerdo con Dios en el cielo, también lo va a hacer la tierra. Así que compartas, hacerle live tremendo, Teresa, así como para tu alma, pueda proberar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Y ponga en práctica esta palabra, el acuerdo necesario, en los pastores, evangelistas, misioneros. Si no te pones de acuerdo en el reino, no hay problema, está trabajando para saltarnos, para Dios. Así que eso que iba a ser, tremendo, con la opción del mundo espiritual, así que se te pierde, hermano, Cristo Falaquino. Y su hermana Teresa Polanco, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Excelencia Cristiana Televisión.